La amazona mercenaria se distribuye desde los Andes venezolanos hasta el norte de Bolivia. Su hábitat es bosque nublado donde permanecen parejas o en grupos de hasta 40 ejemplares. En Colombia y Ecuador acuden a cultivos agrícolas para consumir maíz. Se alimentan de frutas y semillas en el bosque nublado. Tienen el pico oscuro y el color general de su plumaje completamente verde, salvo algunas pequeñas plumas amarillas con algo de rojo en el borde de las alas y en el interior del ala. La mayor extensión de rojo en esa área suele corresponder a los machos y con menos a las hembras. La cola también tiene plumas rojas que se ven bien en vuelo. Esta especie tiene un grado de amenaza de preocupación menor, es poco conocida en la avicultura y pocos centros la han logrado reproducir con éxito. Loro Parque Fundación tiene el primer registro oficial de su reproducción. Esta especie se reproduce en Loro Parque Fundación, la mayor reserva genética viva de loros del mundo y puede verse en Loro Parque Animal Envase.